Música 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 Muy buenos días Sean bienvenidos todos a nuestro templo parroquial El Espíritu Santo Es muy importante su presencia en este lugar sagrado Y por ello les invitamos a estar muy atentos Y a vivir todos los momentos sin ninguna distracción Les pedimos por tanto Verificar que su celular no vaya a timbrar o sonar Y se sugiere apagarlo Evitar usar el celular en la misa Muchas gracias por atender esta recomendación Vivamos muy bien nuestra Eucaristía completa Nos reunimos para celebrar la Santa Misa En el trigésimo domingo del tiempo ordinario En este domingo el Señor nos deja un mensaje lleno de esperanza y alegría Por su presencia salvadora Él abre nuestros ojos para que veamos con claridad cuál es nuestra misión en este mundo La liturgia de este día nos regala un mensaje alentador para todos Por eso con mucho entusiasmo y optimismo Cantemos jubilosos y comencemos esta celebración De pie Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Y en la noche oscura Y en la noche oscura Y en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Canto con gozo a mi corazón Canto con gozo a mi Salvador Canto con gozo a mi Salvador Canto a mi Cristo pues Él me salvó Cristo me ayuda en la tentación No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Y en la noche oscura Y en el día de prueba Jesucristo nunca te desamparará Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Muy buenos días para todos Vamos a participar Con fe De esta celebración Vamos a reflexionar En la palabra de Dios Vamos a alimentarnos Del Santísimo Cuerpo de Cristo Vamos a adorar y glorificar a Dios Vamos a crecer espiritualmente Esta Eucaristía por toda la comunidad parroquial Y de manera especial por los niños de la Escuelita de la Fe Y por cada uno de ustedes En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría Y con su paz Permanezca siempre Con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Señor Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Por el mundo y por la paz Señor ten piedad Por la paz Por el amor Señor ten piedad Por los hombres y los niños Cristo ten piedad Por aquellos que no aman Cristo ten piedad Señor piedad Señor piedad 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 De nosotros Ten piedad Señor piedad Piedad De nosotros Ten piedad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todo lo poderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende nuestra Súplica Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Aumenta En nosotros La fe La esperanza Y la caridad Y para que Merezcamos Conseguir Lo que nos Prometes Concédenos Amar Lo que nos Mandas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos De los siglos Dios Dios Siempre Nos habla Y se Dirige A nosotros Es muy Importante Que todos Estemos Muy atentos Y dispuestos A escuchar Lo que Dios Nos dice Hoy Ahora De pies Todos Recibimos Con reverencia La palabra Escucha Tú La palabra De Dios No solo Con tus oídos También Con tu corazón Escucha Tú La palabra De Dios Estarte Siempre Atento A su voz Escucha Tú La palabra De Dios Estate Siempre Atento A su voz Letura Del libro De Jeremías Esto dice El Señor Griten de alegría Por Jacob Regocíjese Por la flor De los pueblos Proclamen Alaben Y digan El Señor Ha salvado A su pueblo Ha salvado A el resto De Israel Los traeré Del país Del norte Los reuniré De los confines De la tierra Entre ellos Habrá ciegos Y cojos Lo mismo Preñadas Que paridas Volverá Una enorme Multitud Vendrán Todos Llorando Y yo Los guiaré Entre consuelos Los llevaré A torrentes De agua Por camino Llano Sin tropiezos Seré Un padre Para Israel Ebra Será Mi primogénito Palabra De Dios El Señor Ha estado Grande Con nosotros Y estamos Alegres Cuando el Señor Hizo volver A los cautivos De Sion Nos parecía Soñar La boca Se nos llenaba De risas La lengua De cantar El Señor El Señor Ha estado Con nosotros Y estamos Alegres Hasta los gentiles Decían El Señor Ha estado Grande Con ellos El Señor Ha estado Grande Con nosotros Y estamos Alegres El Señor Ha estado Grande Con nosotros Y estamos Alegres Recoge Señor A nuestros cautivos Como los torrentes Del Neguer Los que sembraban Con lágrimas Cosechaban Entre cantares El Señor Ha estado Grande Con nosotros Y estamos Alegres Al ir Iban llorando Llevando La semilla Al volver Vuelven Cantando Trayendo Sus gavillas El Señor Ha estado Con nosotros Y estamos Alegres Lectura De la Carta De los Hebreos Todo sumo sacerdote Escogió De entre los hombres Todo sumo sacerdote Escogido De entre los hombres Está puesto Para representar A los hombres En el culto A Dios Para ofrecer Dones Y sacrificios Por los pecados Él Puede comprender A los ignorantes Y extraviados Porque también Él es sujeto A debilidad A causa De ella Tiene que ofrecer Sacrificios Por sus propios Pecados Como por los del pueblo Nadie puede Arrogarse Este honor Sino el que es Llamado Por Dios Como en el caso De Aarón Tampoco Cristo Se confirió Asimismo La dignidad De sumo sacerdote Sino Que la recibió De aquel Que le dijo Tú eres Mi hijo Yo te he engendrado Hoy O como dice En otro pasaje Tú eres sacerdote Para siempre Según el rito De Melquisedec Palabra De Dios Jesucristo Es el mismo Ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo Es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos Le cantaré El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Al salir Jesús De Jericó Con sus discípulos Y bastante gente Un mendigo Ciego Bartimeo El hijo de Timeo Estaba sentado Al borde Del camino Pidiendo limosna Al oír Que era Jesús Nazareno Empezó a gritar Hijo de David Jesús Ten compasión De mí Muchos Lo increpaban Para que se callara Pero él Gritaba más Hijo de David Ten compasión De mí Jesús Se detuvo Y dijo Llámenlo Llamaron al ciego Diciéndole Ánimo Levántate Que te llama Soltó el manto Dio un salto Y se acercó Y se acercó A Jesús 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 le dijo ¿Qué quieres Que te haga? El ciego Le contestó Rabunid Que recobre La vista Jesús Le dijo Anda Tu fe Te ha salvado Y al momento Recobró La vista Y lo seguía Por el camino Palabra del Señor Además de Jesús ¿Quién es el protagonista De este evangelio? Bartimeo El hijo de Timeo ¿Se acuerdan de él? Bartimeo Hijo de Timeo Y entonces ¿Qué pasaba con Bartimeo? Estaba ciego Era un ciego Es decir Una persona Que no podía Ver Con sus ojos físicos Y cuando uno es ciego Pues obviamente No puede ver El camino Fácilmente Se puede chocar Puede tropezar Se puede sentar En algo sucio Puede caer A un hueco Pero además Se pierde De ver La belleza De los colores De la naturaleza De todo Pero además De ser ciego Bartimeo Tenía otra Situación ¿Cuál era? Además de ciego Tenía otra Situación Era mendigo Es decir Era una persona Que no tenía Nada Necesitada Y necesitada 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 De muchos Y necesitada De todo Era una persona Que pedía Limosna ¿Y dónde estaba Bartimeo? Estaba Fuera del camino Fuera de la escena Estaba A la orilla Del camino Al borde Del camino Sentado Ahí Con su mantica Un mendigo Es el que necesita Y él Necesitaba Y pedía Monedas Pero no Solo Se es Mendigo Para pedir Monedas Sino Un necesitado De amor Necesitado De comprensión Necesitado De cariño También Nosotros Hoy A nivel Personal O como Sociedad ¿Qué Necesitamos? Hoy También La lista Es grande También Nuestra sociedad Necesita ¿Qué Necesitamos Nosotros Como Sociedad ¿Qué Necesitamos? Paz ¿Sí? ¿Qué más Necesitamos Como Sociedad? Amor ¿Qué más Necesitamos? Verdad ¿Qué más? Justicia Respeto Solidaridad Y a nivel Individual Cada uno Sabe Lo que Necesita Porque Todos Somos Necesitados El asunto Está En A Quién Pedirle Bartimeo Era un Mendigo Le pedía A todo El Mundo Ahí Sentado Pero lo Bueno Es que Bartimeo No se Resignó A quedarse Allí A la Orilla Del Camino Es decir Por fuera Del escenario De la vida Él no se Resignó Él no Quiso Quedarse Ciego Él no Quiso Quedarse Mendigo Mendigándole Al mundo Que Le Mendigamos Nosotros Al mundo Hoy Le Mendigamos Felicidad Y Buscamos Y le Pedimos Limosnas Al mundo Mendigamos Cariño Mendigamos Todas Las Cosas Buenas Que Necesitamos Se La Mendigamos Al Mundo Pero Bartimeo No se Quedó Ahí Resignado Ahí No se Estancó En su Ceguera Hoy También Nosotros Podemos Estar Al Borde Del Camino Y No Estar Caminando Y Estar Ciegos Pero Nuestra Ceguera Ya No Es Física Nuestra Ceguera Es A V Es Intelectual Es La Ignorancia La Ignorancia No estoy Hablando De La Falta De Estudio Porque Hay Gente Que No Ha Estudiado Pero Es Muy Conocedora Y Hay Muchos Que Han Pasado Hasta Por La Universidad Y Terminan Siendo Ignorante No Estoy Hablando De Esto Sino De La Ignorancia Y Hoy Hay Esa Ceguera Y Como Dicen Por Ahí La Ignorancia Es Atrevida La Ignorancia Nos Lleva Al Error La Ignorancia Nos Lleva A Meterla De Caminar La Ignorancia Nos Lleva A Fracasar Hoy Hay Otra Ceguera Diríamos Que La Ceguera Espiritual O Sea La Falta De Fe La Falta De Fe En Dios Es Ceguera Porque No Nos Deja Ver Oígase Bien No Nos Deja Ver Lo Que Es Correcto No Nos Deja Ver Lo Que Es Bueno No Nos Deja Ver Lo Que Nos Conviene No Nos Deja Ver Lo Que Nos Edifica Y Nos Construye Como Personas Como Sociedad Esa Ignorancia De La Fe No Nos De Esa Ceguera De La Fe Ceguera Espiritual No Nos Deja Ver Y Por Eso En Esa Ceguera Espiritual Que No Nos Deja Ver Por Eso Convertimos Esta Sociedad En Una Sociedad De Falsos Derechos De Pseudo Derechos Hoy Estamos En Una Sociedad De Los Falsos Derechos Un Tema Para Alargar Y Profundizar En Otro Momento Falsos Derechos Y Entonces Empiezan A Hacer Leyes Buscando Difundir Esos Falsos Derechos Derechos A Avatar En El Vientre Falso Derecho Derecho A Que Los Niños Puedan Cambiar Entre Comillas Su Identidad Sexual Según Su Percepción Según Cómo Se Sientan Falsos Derechos Y Que A Propósito De Eso En El Mundo Y En Colombia Se Está Vendiendo Ese Falso Derecho Es Que Los Niños Tienen Derecho A Escoger Su Identidad Sexual Tienen Derecho A Que En Sus Documentos Desde Los Siete Años En La Tarjeta Identidad Puedan Decidir Inclusive Inclusive En Contravía De Lo Que Los Papás Puedan Decirle Metiéndose El Estado A Decidir Y Entonces Un Niño De Siete Años Un Varoncito Influenciado Por Esta Sociedad Ciega Empieza A Decir Es Que Yo Me Siento Niña Yo Me Siento Niña Y Entonces El Niño Quiere Que Le Pongan En Su Documento Es Una Niña Y Entonces Los Funcionarios Tendrían Que Ponerlo Porque Si Los Papás Dicen Que No Y El Niño Dice Que Si Falsos Derechos Donde A la Larga A Los Papás Oigan Los Que Son Papás Muy Disimuladamente Les Van Quitando La Patria Potestad Es decir Quien Va Tener La Orientación Y Educación De Los Hijos Según Eso El Estado Pero Ellos Dicen Que No Pero Es Y Y Entonces El Estado Va A Formar Nuevos Ciudadanos No No Los Valores De La Familia Cristiana En Nuestro Caso No Con Los Principios De Una Familia Cristiana En Nuestro Caso Porque Hay Otra Familia De Otras Religiones Sino Que Va A Formar Nuevos Ciudadanos Con Ideologías Con Esos Falsos Derechos Y Una Sociedad Oígase Bien Una Sociedad Que Es Orientada Por Ciegos Y Una Sociedad De Ciegos Va A Terminar Cayendo En El Precipicio En El Abismo En El Hueco Una Sociedad Ciega Es Una Sociedad Que No Se Edifica Sino Que Cae Mendigando Mendigando Justicia Pasa Amor Comprensión Progreso Etcétera A Esas Ideologías O A Esos Sistemas Yo No Sé Si Ya Desde Nuestra Fe Y Desde La Palabra De Dios Y Ojalá La Palabra De Dios Nos Abra Los Ojos Porque Hay Gente Hay Gente En La Sociedad Que Quiere Que Los Ciegos Sigan Ciegos Que Los Ciegos Sigan Ciegos Para Que Para Poderlos Manipular Hay Gente En La Sociedad Que Quiere Que El Mendigo Siga Siga Mendigo Para Que Para Seguirlo Manipulando Y eso Pasó En el Evangelio Bartimeo Se Marcó Un Propósito Y Esta Es Una Enseñanza Maravillosa Para Nosotros El Dijo Soy Ciego Soy Mendigo Pero No Me Quiero Quedar Ni Ciego Ni Mendigo Eran Más Ciego Los Que Estaban Al Lado De Él Porque Él Se Marcó Un Propósito Quiero salir De La Ceguera Tenía Fe Oigan Quiso salir De La Ceguera Y De La Mindicidad Y Aprovechó La Oportunidad No Dejó Pasar De Largo A Jesús Que Atravesaba Jericó Y Aprovechó La Oportunidad Y Empezó A Gritar Jesús Hijo De David Ten Compasión De Mí Ese Fue El Grito Cuando Se Enteró Cuando Se Percató Que Por Allí Iba Jesús Pero Él Sabía Estaba Ciego De Aquí Pero Sabía Que Ese Hombre Que Pasaba Por Ahí No Era Cualquier Hombre No Era Cualquier Culano Y Por Eso Grito Ten Compasión De Mí Los Que Estaban Cerquita De Él Dice Dice El Evangelio E Intentaron Callarlo Como Hoy En la Sociedad Cuando Alguien Grita Que Ya No Quiere Quedarse En la Ceguera Cuando Alguien Grita Que Estamos Ciegos Y Que No Debemos Quedarnos Ciegos Aparecen Algunos Por Allí Diciendo Cállese Inclusive Asisten A veces A veces Porque Si El Sacerdote Empieza A decir Eso Ay El Padre Le Está Tirando A Su Político De Gusto No Yo No Le Que Nos Quieren Nos Quieren Ciegos Y Hay Muchos Ciegos Hay Muchos Ciegos Que No Ven Más Allá De Sus Narices Y Nos Estamos Hundiendo Y Aún Así Aplauden Nos Estamos Hundiendo Como Sociedad Es que Una Sociedad Donde Empiece A Decir Eso Decíamos El Domingo Pasado Una Sociedad Que Destruya Los Niños Hay Una Sociedad Que Destruya Los Niños Y Que Los Victimarios En Esas Reformas Que Quieren Hacer Ante Los Quieren Es Beneficiar Y Muchos Están Tan Ciego Que Dicen No Pero Y Defienden Y Defienden Lo Indefendible Y Saca Como Ya Hemos Mencionado En Otras Ocasiones Las Superintendencias De Salud Saca Ese Circular Ese Documento Donde Dice Que Los Niños Trans Oigan Niños Trans Comenzando Por Ahí No Existen Niños Trans Que Existe Un Adulto Un Señor Que Se Quiera Volver Señora Pues Ya Es Grande O Una Señora Que Se Quiera Volver Señor Eso Es Asunto De Ellos Pero En Esas Nuevas Formas En Esas Nuevas Leyes Que Hacen En Colombia De Ciegos Entonces Empiezan A Hablar De Niños Trans Y Decíamos La Semana Pasada Que Pueden Ir Entonces A Los Hospitales Y Empezar A Ormonizarse Para Cambiar Su Aspecto Físico Y Ahora Esta Semana Salió El Tema Legal Y Entonces Un Niño De Siete Años O O Ocho Ya Podría Hacer Eso Pero Decimos Y Nos Asustamos Y Nos Alarmamos Cuando Vemos Noticias De Violencia Contra Los Niños Y No Es Para Menos No Es Para Menos Pero Esto También Es Violencia Para Niños Porque Les Estamos Dañando A Los Niños La Inocencia Los Niños Juegan A Papá Los Niños Juegan A Mamá Los Niños Juegan A Superman Los Niños Juegan A Mujer Al Hombre Araña Los Niños Juegan A A Muchas Cosas Sociedad Ciega Y Mendiga Que Si Sigue Así Cae En El Abismo Pero Lo Bonito De Esta Palabra Es Aprender De Bartimeo Propósito Y Aunque Los Demás Digan Que No Propósito Jesús Ten Compasión De Nosotros No Queremos Ser Mendigos No Queremos Ser Ciegos Pero Además Aprovechar La Oportunidad Como Decíamos Hace Un Momento Jesús Va Pasando Por Nuestra Vida Jesús Sigue Pasando Por El Camino Que Nosotros Aprovechemos A Jesús Aprovechemos A Jesús No Lo Dejemos Pasar De Largo Dice Dice El Evangelio Que Jesús Se Detuvo Y Le Dijo A Otras Personas A Otras Personas Vayan Y Lo Llaman Y Llamaron A Bartimeo Y Bartimeo Soltó La Manta Que Tenía Y Pegó Un Brinco Oiga De La Alegría Y Se Fue A Los Pies De Jesús A La Presencia De Jesús ¿Qué Quieres Que Haga Por Ti? Le Pregunta Jesús Y Bartimeo De Una Yo Quiero Ver Y Así Fue Y Bartimeo Recobró La Vista Bartimeo Volvió Al Punto Donde Estaba No Bartimeo No Se Quedó Donde Estaba Entró Al Camino Entró A La Escena Y Se Convirtió En Discípulo De Jesús Recobró La Vista No Solo La De Ojos Físicos Sino Que Se Metió En El Camino El Camino De La Fe Hoy Nosotros Tengamos Esa Esperanza Yo Creo Que Bartimeo Soñaba Todos Los Días Con Eso Y Dios Le dio La Oportunidad Y Jesús Le Cambió La Vida Y Jesús Le Cambió La Vida Y Y Ahí Como Decía El Salmista O El Salmo Dios Estuvo Grande Con Él Dios Ha Estado Grande Con Nosotros Y Por eso Estamos Alegres Así Como Aconteció Con El Pueblo De Israel En El Exilio En La Primera Lectura Y Que El Profeta Decía Alegrense Conténtense Regresen Todos Regresen Del Exilio Porque Dios Dios Los Ha Salvado Hoy Necesitamos Que Jesús Pase Por Colombia Siga Pasando Por Colombia De Hecho Que Él Pasa El Problema No Es El Problema Somos Nosotros Que Nuestra Ceguera Espiritual No Lo Vemos Y Lo Dejamos Pasar De Largo Y A Veces Preferimos Preferimos Quedarnos Al Borde Del Camino Preferimos Quedarnos Por Fuera Mendigando Mendigando Al Mundo Lo Que Dios Nos Quiere Dar A Todos Jesús Levantó A Ese Hombre Nosotros Tengamos La Esperanza Que También Si Suplicamos A Jesús Puede Levantar Nuestro País Nuestra Patria Colombia Y Los Que Todavía Andan Ciegos Porque Se Han Enseguido Esas Ideologías Esas Ideologías Políticas Los Han Enseguecido Los Han Enseguecido Tanto Que Son Capaces Que Hay Alguno Aquí Que Sale Bravo Conmigo Por Decir Esto En Serio Los Han Enseguecido Tanto Que Creen Que Lo que Diga Su Político Es Palabra De Dios Y Lo que Es Palabra De Dios Lo Ponen En Duda Hay Hay Quitarnos La Ceguera Nos queremos Quitar La Ceguera O No Queremos Seguir Siendo Una Sociedad Ciega Ver Como Dice Por Hay Un Eslogan Del Canal Ver Aprender A ver Con Los Ojos De Jesús Como Bartimeo Porque Vamos a Ver La Realidad Vamos A Ver La Realidad De La Vida Pero Vamos A Ayudar A Transformar La Realidad De La Vida Donde Ya No Seamos Mendigos Ni De La Paz Ni Del Amor Ni De La Justicia Porque Dios Nos La Quiere Dar Completa Nos La Quiere Entregar Completica Y Caminar Con Jesús Y De Nuevo Le Digo A Todos Los Papás Cuiden A Sus Hijos No Dejen Que Se Meta No Dejen Que Esta Sociedad Y Que Los Niños Se Sigan Ensegueciendo Estamos Levantando Una Una Sociedad Ciega Estamos Educando Ni Siquiera Educando Estamos Como Dicen Entre Comillas A Lo Trinando Una Sociedad De Ciegos Los Papás Miren Que Educación Y Que Formación Le Van Dando A Sus In Cuídelos Cuídelos Cuida Sus hijos No Solo De Los Bandidos Agresores Que Pueden Haber En La Sociedad Cuiden A Sus Hijos También De Esas Leyes Oigan Bien Cuiden A Sus Hijos De Esas Leyes Que Se Están Metiendo Oigan Bien Se Están Metiendo En Las Aulas De Escuelas Y Colegios Se Están Metiendo Se Está Metiendo En El Ambiente Se Está Metiendo En Las Redes Sociales Se Está Metiendo Por Doquier Cuiden A Sus Niños Para Que Esas Leyes No Los Destruyan Y Tengamos Una Sociedad Sana No No La Oscuridad No No En La Oscuridad Sino En La Luz Y Ojalá En La Luz De Cristo En La Luz De Dios Que Así Sea Vamos A Confesar La Fe Creen En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creen En Jesucristo El Hijo De Dios Que Nació De La Virgen María Que Padeció Que Murió Y Que Resucitó Creen En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Eterna Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Nos Alegramos De Profesar En Cristo Nuestro Señor Amén Vamos A unirnos A las Peticiones Diciendo Escúchanos Señor Por Por la Iglesia Para Que Unida Al Señor Camine Siempre En La Luz Y Esté Dispuesta A Amar Y Perdonar Sin Cansarse Nunca De Obrar El Bien Roguemos Al Señor Para Quienes Son Los Responsables De La Conducción De Las Naciones Y De Los Pueblos Se Esfuercen En Acabar Tanta Guerra Y Violencia Que Entorpece Las Buenas Relaciones Entre Los Habitantes De La Tierra Roguemos Al Señor Por Todos Nuestros Hermanos Perseguidos Por Causa De La Fe Para Que La Adhesión Cotidiana A Cristo Sepan Donar Incluso Su Misma Vida Con La Certeza De Que La Encontrarán Un Día En La Eternidad Roguemos Al Señor Por Quienes Como Bartimeo Caminan Por La Vida A Oscuras Sin Fe Sin 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 Esperanza Para Que Hayan En Cristo El Salvador Que Anhelan Sus Corazones Roguemos Al Señor Por Todos Los Aquí Presentes Para Que Aprendamos A Reconocer Al Señor En Todos Los Acontecimientos De Nuestra Vida Acogiendo Las Pruebas Como Un Medio De Purificación Personal Roguemos Al Señor Toma Señor La Oración Que Tu Pueblo Te Presenta A Ti Quibes Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Pueden Sentarse El Señor Nos Ha Reunido Junto A Él El Señor Nos Ha Invitado A Estar Con Él En Su Mesa Y Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Su Corazón En Su Mesa Hay Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón Cuando Señor Tu Voz Llega En Silencio A Mí Y Mis Hermanos Me Hablan De Ti Sé Que Que A Mi Lado Estás Te Sientas Junto A Mí Acoges Mi Vida Y Mi Oración El Señor Nos Ha Reunido Junto A Él Oren Hermanos Para que Este Sacrificio Mío También También De Ustedes Sea A A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los Dones Que Presentamos A Tu Majestad Para que Lo Que Se Ofrece Por Nuestro Servicio Sea Mejor Ordenado A Tu Gloria Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Onipotente Y Eterno Porque Con Tanta Misericordia Amaste Al Mundo Que Nos Enviaste Al Redentor Para que Compartiera En Toda Nuestra Condición Humana Menos En El Pecado Y Para Amar Así En Nosotros Lo Que Amabas En Tu Hijo Con Su Obediencia Fuimos Restablecidos En Los Dones Que Por Desobediencia Pecando Habíamos Perdido Por 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 eso Nosotros Señor Con Los Ángeles Y Con Todos Los Santos Lleno De Alegría Te Glorificamos Diciendo Santo 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 El Señor Dios Del Universo Lleno Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Osana En El Cielo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Osana En El Cielo Santo 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 Es El Señor Momento Para Arrodillarse Santo Eres Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Se Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomá Dico Método De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Diciendo De Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consódenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, consédenos la paz y la unidad, tu que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, que con vosotros siempre, siempre sea la paz. Pedimos paz para el mundo, que para el mundo siempre, siempre sea la paz. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado de los hombres! ¡Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz! ¡Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz! Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Jesús estás aquí frente a mí Tan humilde te me vienes a entregar A pesar de tu grandeza y de tu santidad Me llamas a tu mesa y me invitas a cenar Te doy gracias Señor por tanto amor No soy digno ni de estar frente a tu altar Te pido un poco más de fe y de humildad Para así lograr llegar a la santidad Te recibo hoy con el corazón Recibo tu cuerpo y sangre mi Señor Que es la gran prueba de tu inmenso amor Te recibo hoy Permanece en mí Te abro las puertas de mi corazón Habita peñor por siempre en mi interior Te recibo hoy Te doy gracias Señor por tanto amor No soy digno ni de estar frente a tu altar Te pido un poco más de fe y de humildad Para así lograr llegar a la santidad Te recibo hoy Te recibo hoy Te recibo hoy Permanece en mí Te abro las puertas de mi corazón Habita por tanto amor Te recibo hoy, con el corazón, recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy, permanece en mí, te abro las puertas de mi corazón, habita por siempre en mi interior, te recibo hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. Permítanme unos avisos. Oiga, los católicos, tenemos muchas fiestas bonitas, religiosas, y fechas también, diríamos fechas religiosas, para celebrar en la Iglesia. Una de esas fechas bonitas que celebramos, esa sí la celebramos, en la fiesta del primero de noviembre, a ver si ustedes saben cuál es. En la fiesta de todos los santos, nuestros héroes espirituales. Todos los santos, el viernes. El festivo, pues es el lunes. Qué pesar que hayan movido el festivo, pero la fiesta es el viernes primero de noviembre. Hay misa común y corriente a las 10 de la mañana y a las 6 y 30 de la tarde. Así que los invito a celebrar esa fiesta. Qué bueno que la Iglesia se llene. Hay otra que no es fiesta, sino conmemoración. Al otro día, 2 de noviembre, día de... Los fieles difuntos. Todos nosotros tenemos familiares difuntos, ¿cierto? Todos tenemos la mamá, o el papá, o la abuela, la abuela, cualquier persona de nuestra familia difunto. Vamos a recordarlos ese día. Vamos a mencionarlos ese día. Y vamos a rezar por ellos ese día, de manera especial. Vamos a tener dos misas. A las 10 de la mañana y a las 6 y 30 de la tarde. Donde ustedes pueden anotar el nombre de ese ser querido. Lo pueden hacer en el despacho esta semana. O bien en el mismo día más temprano y lo anotan acá antes de misa. El 2 de noviembre. Los que quieran recordar a sus seres queridos difuntos y rezar por ellos ese día de manera especial. ¿Está claro? En la sociedad hay otras fiestas que no son religiosas. Pero, ojo, ¿qué voy a decir? Esta es la fiesta de la madre, que es la fiesta del amor y la amistad, que es la fiesta del árbol, que es la fiesta... Esas son fiestas no religiosas y muchas fiestas a nivel de la sociedad. Diríamos que son parte de nuestra cultura y de nuestro ambiente. Entonces, esta semana, el 31, hay una fiesta. Nosotros no la celebramos religiosamente, porque no es una fiesta religiosa. Es una fiesta popular. Pero, oigan lo que voy a decir, para que no me vayan a malentender tampoco. Nosotros no celebramos, pero eso no quiere decir que la sociedad no pueda celebrar. No celebramos los católicos fiestas de brujos, para que brujos, ni de diablos, para que diablos. Pero sí podemos celebrar fiesta de los niños, porque es fiesta de los niños. Padre, ¿y se pueden disfrazar? Esa pregunta se la hacen... Y entonces, ahora, hay una tendencia también, sacerdotes, laicos, todo el mundo diciendo radicalmente que no. Yo voy a hablar de la posición no mía, sino de la iglesia, a la que yo pertenezco. ¿Qué es la iglesia? La iglesia católica, la iglesia católica no ha dicho nada sobre eso, oficialmente, de que no se pueda. Porque ahora, como que a todos, entonces un niño se disfrazó de su hermano, ¡ay, eso es diabólico! Y entonces ya, como que a todos le están poniendo, ¡diablo! No, no hay que exagerar. Que nosotros inculquemos a los niños, no celebrarles fiesta ni a brujas ni a diablos, está bien. ¿Para qué nada más celebrar fiesta al diablo y a la bruja? No. Pero fiesta de niños, y que si se pueden disfrazar, que eso es pecado. ¿Quién dijo que era pecado? Es que lo dijo un padre, yo no sé dónde. ¿Es exposición de la iglesia? No. Es la opinión de ese padre. ¿Es pecado? No. ¿Cuál es la recomendación para las familias católicas? Es que no, oigan bien, no exalten el mundo de la oscuridad. No exalten el mundo del diablo. No lo exalten con ese tipo de disfraces. Exalten el mundo de la luz, de lo bueno, de las virtudes. Ejemplo. Entonces disfrazaron al niño de Satanás. Está saltando el mundo del mal. ¿Para qué? No. Pero se disfraza de San Antonio. Ah, bueno. Se disfrazó de un héroe. Bueno. Se disfrazó de un médico. Bueno. Se disfrazó de un sacerdote. Bueno. Se disfrazó de un arquitecto. Bueno. ¿Dónde se desalten las cosas? Buenas. No las cosas. Y se le inculcan los niños, que es fiesta de niños. Porque yo creo que hay muchos adultos que le están metiendo a eso. Entonces, esto que estoy diciendo es la posición de la iglesia. El obispo de la diócesis también. Lo ha dicho. Y esto lo digo porque yo sé que hay muchos videos de sacerdotes muy conocidos que dicen. Pero son sus opiniones. A los niños cuando salen por ahí a pedir dulces, ninguno está saliendo a pedir. Entonces, ¿está claro? Pero tampoco es su obligación. Porque si hay una familia que dice, no, a nosotros nos gusta eso, pues no pasa nada. Porque eso es una fiesta popular. Pero sí pasa que no ande uno como metiéndole a los niños cosas que pronto no corresponden. Más bien, acerquemos a los niños. Y más bien, si los quieren traer a la iglesia, ese día, aunque yo no haya programado especialmente, para la bendición, los traen a la iglesia. Yo les doy la bendición acá el día 31 y que los niños celebren muy sanamente su día de... Niño, no día de brujas, ni de diablos. Día de los... O sea que los protagonistas de ese día son los... No es el mundo de lo oscuro. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Un buen domingo para todos. Quédense ahí de pie. Todos. Mirando la imagen de la Virgen. Y le rendimos el homenaje cantándole. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.